Buenas noches, muchas gracias, muy amables, estamos en el teatro que se llama Caras y Caretas, con no tanta gente amiga como suele haber los viernes, pero suficiente. Muchísimas gracias a todos, vamos a saludar con una ovación inolvidable a Patricio Barton, por favor. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muchas gracias. Bien, comencemos con noticias que a nadie interesan. Atención señores, porque la semana próxima, sí, la semana próxima, digo bien, estaremos en Córdoba. Estaremos en Córdoba el día miércoles 31, allí estaremos a las 21 horas en Villa María. Primero Villa María. Sí, en el lugar que se llama Mundo Rojo Multiespacio. Es muy largo el nombre. El nombre es tan grande que si el lugar hiciera honor a su nombre, debiera medir 25.000 metros. Sabe que no hay lugar para poner la marquesina de los espectáculos, porque ocupa todo el cartel. Bien, esto ocurrirá el miércoles a las 21 horas. Y al otro día... Al otro día estaremos en Córdoba Capital, en el espacio Quality, que a la inversa, el cartel es chico, pero tiene lugares muy grandes. El lugar es demasiado grande. Y me dicen que las... El mundo es demasiado grande para nosotros dos. Así me dijo el dueño de Quality, cuando me recibió. Me dijo, anda pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. El señor Stern. Sí, sí, el dueño de ahí. Bueno, las entradas están en Tiki Tech, para el caso del Quality, digo, de Córdoba. En cambio, en Villa María, están en tuplateabip.com. Ay, hola, hablo con tuplateabip.com. ¿Venden empanadas? No, me imaginaba que no vendían empanadas. Tu empanada VIP es un buen... Tu empanada VIP, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Tu empanada VIP, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿De carne o de dulce? No, cebolla y queso, ¿y de albahaca tiene? ¿Qué? Pizza no vendemos, señor. No, pero ¿cómo pizza? Son empanadas, tenemos dos clases, de carne y de dulce. Pero ¿no es tu empanada VIP? Sí, es mi empanada VIP. No, pero digo, tú empanada VIP. Sí, la tuya. No, la suya, digo. ¿Te llamaste para cargar? No, para cargar no, lo que le digo es, pensé que había una variedad amplísima de empanadas. Es una variedad amplísima. Pero si tiene dos. La carne y el dulce. Pero, mire, es que cualquier empanadería, llamémosle, cuenta por lo menos con veinte variedades. Bueno, ya sabe lo que se dice. ¿Qué? ¿El que mucho abargue todo eso? Sí, ya sabe para qué me lo quiere hacer decir algo. Pero al final no es ninguna empanada VIP, señor, esto. ¿Para qué te pones el título de pretensión? Se acabaron las entradas, señor, para la venganza. ¿Pero cómo es que se van a acabar y empanadas? Estamos vendiéndolas aquí porque las empanadas tienen poca salida. Me dijeron que por cada entrada le dan una empanada. Efectivamente. Recibieron una empanada gratis en el interior de la cual está su ubicación. ¿Sabes para qué? Para que no se la coman adentro. Bueno, no, pero escúcheme, yo no sé mi ubicación hasta que abro la empanada. Claro, tiene que comerse la empanada, entonces ya sabe la ubicación y no entra y empieza a comerse la empanada adentro con todos los inconvenientes que eso preanuncia. Como por ejemplo, escupir el carozo, cosas. Señor, es un trámite engorroso. Ahora, ¿ustedes la entregan caliente? ¿A las entradas? ¿La empanada con la entrega adentro? Ahora, después, si usted se demora en la ingesta, se les va a enfriar, naturalmente. ¿Qué tiene que ver lo que yo haga con la empanada? No, no, espere, señor. ¿Qué tiene que ver lo que yo haga con la empanada? Bueno, que esperen, porque yo estoy primero. ¿Qué quiere ahora? Si yo tengo que hacer preguntas, tengo preguntas para hacer, las puedo hacer, aunque haya dos mil personas. Sí, sí, hágalas, por favor. Tiene tres entradas. Ahora, yo voy a ir con mi novia, ¿no? Ah, sí, sí. Y con la hermana. Ajá, ¿qué me quiere? No puedo. No, no, señor. No puede, imagínese si cada uno que me propone eso, etc. Lo que yo le estoy pidiendo es si puede haber dos entradas consecutivas, porque me las da con empanadas. Ah, claro. No sé qué tiene adentro. ¿O usted las tiene marcadas en las empanadas? Están adentro de una estantería, como ve aquí. Ah, sí. Cada empanada es una localidad. Bueno, deme dos juntas y a la hermana. Al lado suyo. No, señor. Las dos chicas y usted aparte. No, no le importa. Usted deme dos juntas y una separada. Un momentito. O sea, dos juntas, o sea, las empanadas juntas toman su carácter de tales en relación con otra empanada, ¿me entiende? Sí, sí, entiendo. Un precio establecido, por ejemplo, entradas juntas, tanto, separadas, tanto. Pero... No. No, no, no es así. No es. Usted me dice, usted saca de esa cuadrícula... O sea, no hay, no se puede decir de una entrada que sea junta. No, no se puede decir. Pero yo le digo, ¿la dos está al lado de la tres? ¿O la tres de la... o es por impar y par? El número de las entradas sí se puede. El dos suele estar al lado del tres en casi todas las organizaciones de este mundo. No, pero veo que a veces la venden por par e impar, entonces... Claro, tiene razón. ¿Cómo la quiere de lejos? ¿A la hermana? Sí. Y... no tanto. Ajá. ¿Qué le parece atrás? Bueno, puede ser. Aquí está. Porque me hace comentarios por la nuca. Claro. A mí me encanta que me hagan comentarios en la nuca. A veces yo le... Yo también estoy de novio. Ah, bueno, lo necesito. Pero de que se ríe, señor. De que se ríe. Y yo le pido siempre a mi novia que me haga comentarios en la nuca. Incluso cuando vamos al cine o al teatro, yo no me siento al lado de ella. Me la siento atrás. Ah, dale atrás. Si me permite la expresión. Y le digo, por favor, X... ¿Se llama X? Sí. El X González. Sí. Haceme comentarios en la nuca. Y ella empieza a hacerme comentarios en la nuca. Y la cosa trae la otra. Y yo empezamos con... Parece mentira la política económica. Y terminamos con... Adivina que me acabo de sacar. No, no, señor. Está en plena función. Además, también le pueden hacer comentarios a su novia por la nuca. Sí, pero extraños. Yo lo primero que pregunto es quién está detrás de mi novia. ¡Oh! Menos el tipo. No. Si no sabe qué, compre y deja vacía la butaca. Sí, sí. En lugar de su novia. Como hacía mi padre. ¿Su padre qué hacía? Mi padre estaba loco, evidentemente. Y a veces compraba dos asientos en el micro para que nadie se le sentara al lado a conversarle. ¿En serio hacía eso? Sí, sí. Sí, claro. Bueno, ahora entendemos algunas cosas. Sí. Lo estaba esperando. Por eso le dejó el lugar vacío. Bien. Bueno, quiero que pasemos a la parte... No, pero no le dije... No, le quiero decirle también otras cosas. Porque hoy es todo de información el programa. Digo, para que se quiera ir, se puede ir. Se puede ir. ¿Por qué? Veo que hay gente que ya se ha ido antes de llegar. Vamos a ver información. No, pero no hay tan poca gente. No, señor. Además están los mejores hoy. Es claro. Ahí está. Ha venido Bernardo Bor, que está ahí. Vino Bor, que está ahí. Y María Ester Burgueño, que son oyentes de cartel. Sí. Los oyentes de Cano de la República Orienta. Y además cruzan de Montevideo acá. Ellos, como no quieren estar con otra gente, se compran todo el buque bus. Se compran el buque bus. Todo. Para que nadie les empiece a preguntar nada. Sí, para que no le digan. Ay, ¿a qué hora llega? Todo eso no. No. No soportan. Hoy ninguna persona de Montevideo pudo viajar hoy a Buenos Aires por este asunto. Por eso vino menos gente. Claro, compró todo Bor, que está. Bien. Bueno, atención la gente de La Plata y de Rosario. La información es solamente para esas personas. Sí, sí. El día 22... Si me permite, me voy a retirar. El 22 de junio estaremos en el Teatro Coliseo Podestá. Sí, amigos. Y es tu turno, La Plata. Y es tu turno, La Plata. Estaremos en el Coliseo Podestá a las 9 de la noche, el día 22 de junio. El día 22 de junio. Las entradas, entonces... ¿Las entradas qué? En Platea.net. En Platea.net. Es todo distinto. Tiquete, Platea.net, o entrada.vip, y no sé qué. Eso es el 22. Y el 24 vamos a Rosario. Sabe usted que vamos a Rosario, ¿no? Sí. Bien. Sí. Es una porquería ese... Sí, claro. Bueno. El musicalizador. Pero estaremos... Cuidado porque hemos cambiado de teatro. Vamos a estar en el Broadway. En el Broadway. Sí. Que es en Rosario, ¿no? No es en el Broadway. Sí, sí. Y ahí están en tu ticket. Es muy complicado todo. En tu ticket. Todo es muy complicado. Bueno, me voy a retirar. Está bien. Bueno, Rosario el 24, La Plata el 22, pero mucho antes, el 31 de mayo, o sea, la semana que viene, estaremos en Villa María y el 1 de junio en Córdoba Capital. Bueno, va. Le dije todo. Ya me tiene harto usted, señor. Chao. Vamos a la parte conceptual. Fui a la Reserva Ecológica y no me dejaron entrar. Eh, ¿por qué? Hay que sacar entrada. Eh, no, usted... ¿Qué es la Reserva Ecológica? Vamos a explicar un poco. La Reserva Ecológica en la ciudad de Buenos Aires... Vio que en Buenos Aires es... Predomina el cemento en general. Sí. Como en grandes ciudades. No, no le pido que sea tan amplio. La Reserva Ecológica es un pajonal. Sí. Qué linda palabra, ¿no? Lo digo como... Qué lindo para un conjunto folclórico. El pajonal se presenta esta noche a las 7, a las 9, a las 11 y a la 1. Es un relajo eso, más que un pajonal. No, lo digo como sustantivo, no como adjetivo esto. Sí, sí. Hay un tipo en la... Ustedes ahí crecen lo que crece. O sea, dejan... Es un lugar que quedó abandonado después de abortado el proyecto de Boca Juniors, de construir ahí su ciudad deportiva. Sí, y un poco más grande que eso. Digamos, es un efecto colateral y positivo de la desidia. Sí, ahí está. No sé si positivo. No sé tampoco. Pero de la desidia. Sí, sí. Si usted deja crecer mucho tiempo, por ejemplo, hay un baldío cerca de su casa. Claro. Lo deja un buen rato. Aparecen zapallos. Y se le transforma en una reserva ecológica. Claro. Pequeña, eso sí. No pequeña. Pero reserva ecológica, al fin. Y ahí han aparecido animales que no existían acá en Buenos Aires o que existían y eran combatidos. Y ahora resulta ser que son protegidos. Como las ratas. Sí. Además, usted sabe que el vigilante de ahí, creo que se llama guardabosque. ¿Qué tal? Está complementando. Llámele H. No, no. H no. El guardián. Sí. ¿Uno solo hay? No, debe haber turno. No sé, señor. La administración la desconozco. Pero se jacta de que hay 23 variedades de ratas que puede ir a observar. Oh, qué bárbaro. ¿Usted va a hacer avistaje de arroedores? Sí, se ha convertido en una gran atracción de la ciudad de Buenos Aires. Van los japoneses. Vienen los japoneses a sacarle fotos a las 22 variedades de ratas. 23, señor. 23. 23. Hay que tener suerte, porque no es que uno ve las... es como ir al zoológico y nunca ve al león porque está durmiendo. Las ratas también. Las ratas... Duermen. No, no sé si duermen. No duermen. No, sí, duermen. Ah, duermen. No, pero quizás no. O sea, quizás no se sabe si están durmiendo. Y entonces hacen avistaje de ratas. Claro, entonces usted, por ejemplo, es una linda salida con su novia. Sí, claro. Sí, después de ir al teatro... Sí, dice, va por favor, rata la... Sí, vamos a ver. Primero la venganza y después rata. No creo que dure mucho esa pareja. No, pero si usted la viste a toda la... ¿A mi novia? No, señor. La visita, la viste de un interés ecológico. Claro, aunque ya sabe lo que se dice. Sí. Aunque la rata se vista de seda, etc. Bueno, muy bien. Bueno, y ahí la va de sacar fotos y después compara las especies. Entonces hay un tipo que le explica. ¿Un tipo que le explica? Sí, porque está, veo que está la rata, está la parda y la otra la... La rata cruel. No sé, no, no, no sé si es rata cruel. La rata cruel es una interpretación equivocada de la letra de la milonga Tortazo. Los sordos no escuchaban rastacuer, que es como le decían a los argentinos ricos en París. Le decían rastacuer. Pero los sordos que escuchaban la milonga, la parte que dice, no te hagas la rastacuer, oyeron la rata cruel. Y ahí quedó el dicho, no te hagas la rata cruel. ¿Qué quiere decir? Nada. Quiere decir que alguien escuchó mal. Ahora, como calificación... O sea, el sordo, como elemento filológico, es un libro que todavía está por ser escrito. Está escrito, pero no se entiende. Sí, mirá. Pero cuidado que el calificativo rata cruel me parece muy fuerte. Es muy fuerte. Es interesante. Sí, muy fuerte porque... Sí. Bueno, usted va y también puede haber otros roedores, no son todos ratas. Está el cuiz. ¿Y qué otras cosas hay? ¿Qué es el cuiz? ¿Es un roedor? Es una rata, si bien se miente. Bueno, la comadreja... ¿No hay otra cosa que ratas? O también podemos aspirar a la serpiente, el esfuerzo, la cucaracha... Cucaracha tiene. Y otras alimañas. Tiene mucho... También va atrás, ¿eh? Ah, muy bien. Veo que es un lugar estupendo. Paradisíaco, podríamos decir. No, y hay 260 variedades de aves registradas. Ah, son aves registradas. ¿Cómo registran las aves? ¿Y ustedes...? ¿Les sellan en alguna parte del plumaje? No, no lo sellan. Claro, si no... Si el ave no está registrado, bueno, está registrado en la municipalidad. Sí, que está en mucho gusto. Si no está registrada, no puede entrar aquí en la Reserva de Colón. Si viene volando... Bueno, sí, sí viene volando su nave. Y bueno... Nosotros la avistamos, por decir así. Si no vemos el correspondiente sello... ¿Qué hacen? Procedemos a bajarla con esta gomera. ¿Pero cómo la va a bajar si es una... Es una reserva, esto, que protege a las... Es una reserva para los que están registrados. No, pero... Y no ven, que se cree que cualquier animal que viene aquí, ya hay la reserva. Sí, porque van todas las palomas a plaza del Congreso. Oh, sí, sí. A la noche van a la reserva ecológica. ¿A qué? Porque sí, porque en el Congreso no hay actividad en la Cámara de Diputados, nada. Ah, o sea, las palomas solo están cuando hay sesión de la Cámara de Diputados. Sesión ordinaria. Sí, sí, tiene razón. No, tiene razón, no, señor, lo digo... Van las palomas y se reproducen en la reserva ecológica. Ah, sí. Y vuelven a la... No me quede ni el ojo, señor. Estamos haciendo... Esto sí es... Y hablando de reproducirse, ¿qué sucede con el cristiano que va con su novia al pajonal? ¿Qué tiene que ver la paloma con el cristiano y el cristiano con el pajonal? ¿Se refosila con la ya mencionada persona? ¿Usted sabe...? O no, van solamente en afangas de indagación zoológica. Usted sabe que la reserva ecológica es una gran locación erótica. Usted ingresa con el interés zoológico que citó... ¡Señor! Veo que el señor es un hombre de mundo. Y tiene mucho vericueto... ¡Ay, vericueto! ¡Rata cruel! Usted va por... Tiene un sendero didáctico. Ah, sí. Usted lo transita. Y por ahí... Usted adquirió una noción... Hay un recodo del camino con un ojo guineado. ¡Señor! Y una flecha. Sí, una flecha que dice... No dice nada. No dice. No hace falta que se diga. No dice. Y entonces usted se desvía. Y precisamente por el carácter de ocultación que tiene el pajonal de estos rincones... Usted se puede meter por cualquier parte. Claro. Y bueno... Me imagino que allí era prácticamente... Cuidado porque hay humedales. ¿Cómo? Hay humedales. ¿Humedades? Humedales. ¿Qué es un humedal? Un humedal es un lugar con mucha humedad. ¿Lo acaba de inventar usted? No, se llama así. Está el tipo, le dice... Pase por el humedal, vaya por el humedal, venga del humedal. El humedal es otra peña. El humedal, sí. Yo vengo del pajonal y me voy para el humedal. Bueno, ahí en el humedal, cuidado, porque hay lugares que dicen... No, acá no está embarrado. Y usted es como una arena movediza. No, se tira con su novia y se lo chupa la arena movediza, si me permite la expresión. Sí, y lo tiene que venir a rescatar. Sí, hay una... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy de bomberos, de la división de bomberos. Y hay una... ¿Y la manguera? ¿La manguera? Aquí está. Ah. Hay una dependencia de bomberos que es arenas movedizas y afines. Ah, mire, no sabía de... Sí, sí. Y bueno, cuando usted llama diciendo, mire, me está chupando una siena acá. Sí. Pero, ¿cómo llama? Si el celular lo tengo y... Claro, bueno. Es difícil. O usted vio a alguien, ve a una pareja y sucede lo que le acabo de decir anteriormente. Claro. Y entonces, bueno, nosotros dirigamos la llamada a Arenas Movediza. Arenas Movediza, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Por ejemplo, el regento Alberto Arenas. Eh, ¿qué tal, Arenas? Bien. Eh... ¿Cómo está? Nos está chupando. Nos está chupando, por favor. Eh, ¿qué le sucede? Que nos está chupando. Ha ido al pajonal. No, pero crucé al humedal. Primero fuimos al pajonal. Ajá. Y ahora ya en el humedal, bueno, creo que son mis últimas palabras. Mire, es muy posible. Yo le voy a comunicar con el comisario Movediza. No, Arenas. Arenas, por favor. Hola, sí, soy el comisario Movediza. ¿Cómo le va? Ah, Movediza. Recién le explicaba Arenas que acá estoy con mi novia y nos está chupando ya. Ah, son más de uno. No, somos dos. Ah, dos más su novia. No, soy uno, con mi novia somos dos. Tengo que pasar con otra oficina. No, Movediza, espere, por favor, le pido. Movediza, ¿me escucha? Sí, sí, lo estoy escuchando perfectamente. Le pido, por favor, porque pierdo señal y además no tengo más crédito en el celular. Se me está por cortar la comunicación. Yo, a la brevedad va a llegar una unidad. ¿Qué es a la brevedad? A la brevedad es a la brevedad. Bueno, pero... Es en el futuro. Sí, ya lo sé, pero en el futuro, el futuro... El futuro quizás nos tiene ahogados aquí, enterrados. Bueno, va a llegar una unidad. Una, ¿no? Sí, la unidad. ¿Vienen los de arenas Movedizas? Sí. Sí, sí, vienen los de arenas. Pero es que estoy anotando, ¿eh? No, 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 te anote, no importa. Estamos acá en la zona arqueológica. Ahí le van a dar una soga, le van a entregar una soga. No, pero entregar no, que me la tiren. Sí, se la tiran, se la entregan. Sí, bueno, no, pero digo... Toma de la soga, o sea, le vamos a dar la soga no completa, le vamos a dar una punta de la soga. Sí, está bien, no importa. La otra va a permanecer en nuestra unidad. Bueno, pero... Y entonces, la unidad se va a empezar a mover lentamente y a tirar de hud. Sí, bueno, no importa, señor. Y, bueno, de esa manera se verifica el salvantaje, el rescate, ¿no? Pero le pido, por favor, porque ya me estoy ahogando, me aprisionan. Van a ir rescatistas. Sí. Nosotros practicamos mucho el rescatismo. Bueno, pero que vengan rápido, porque me estoy sintiendo mal. Bueno, usted lo que está haciendo con su charla interminable es justamente demorar la llegada de la correspondiente unidad. Pero no la mandó ya, la unidad, me estoy sintiendo mal. Estoy esperando cortar con usted para iniciar el trámite. ¿Con qué mano quiere que la mande? Pero, pero, me ahogo. Bueno, arenas, sí, sí, comisario. Suspenda todo. Así no se puede, usted tiene que informar. Hay muchas arenas movedizas. Hay arenas movedizas, por eso... Suerte que no se ha construido allí el estadio de Boca Juniors. Sí, se construyó, pero está enterrado. Es muy posible que se lo haya chupado algo o alguien. Las gestiones de Armando hasta acá. Bueno, ¿qué otra cosa puedo encontrar? Porque voy a ir con un contingente de japonesos. Japoneses. Sí, que han llegado ahora y que me han pedido, por favor, que les muestre algo. ¿Y sabe lo que puede decir? Usted dice, mire, cuando Buenos Aires no era... Ajá. Era esto. Saca foto, 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 foto. Y se va. Y se va. Y después algún souvenir. Ah, esto es muy importante. ¿Qué? No se puede llevar nada de ahí, ¿eh? Es delito. ¿No se puede llevar qué? Nada. ¿Qué me voy a llevar de ahí? No. Yo estuve ahí, ¿eh? ¿Qué me voy a llevar? Sí, porque hay gente que lleva una caña. Hay cañaverales. Arranca algo, señor. Ah, para hacer un barrilete, claro. No, no, de recuerdo. Un verdadero abuso de nuestra riqueza. Así se lleva la riqueza, señor. Pero bueno, yo le digo. Viene, arranca los yuyos de la reserva ecológica. Porque hay gente que se la lleva de recuerdo de aquel momento que estuve con mi novia. Ja, ja, ja. En el abecero. Disculpeme. Avistando los redores. Bueno, no me gustó nada. ¿Por qué no vemos qué dicen nuestros oyentes acerca de la posibilidad de pasar incluso una semanita de camping? Bueno, puede ser. Nosotros aquí vamos a hacer un sorteo de una estadía, de dos estadías. Sí. Primer premio son tres días en la reserva ecológica. Segundo premio, seis días. Con todos los gastos cubiertos. Todos los gastos cubiertos. ¿En qué gasta la reserva? En nada, por eso los cubrimos. Cecilia Cumpián, dice. ¿Qué dice? Feliz cumpleaños, atrasado. No, atrasado. Bueno, ayer... Inclusive llegó el día anterior el mensaje a su cumpleaños. Ayer los niños salieron vestidos de personajes de la Revolución de Mayo. Qué lindo. Hacía frío, pero el traje era de papel corrugado. Y no dice más nada. El papel crepe, dice. El papel arrugado, sí. Sí. ¿Qué más? Julio Gómez dice, un saludo desde Valencia. Estaremos en Madrid en septiembre. No anda el piano, ¿eh? Para el sordo... No sé por qué no anda el piano. Me hizo una serie allá, Vincent, pero no sé qué significa. Ah, ahora sí. Porque usted... ¿De dónde dijo que llamaban estas personas? Julio Gómez llama... De Valencia. Valencia... Valencia... No, no. Tiene que ser lo afinado. Valencia... La ciudad de los porotos y el botín cuarenta y tres. Julio Gómez. Valencia... Valencia... Si tembró, mantén paciencia, que también lo tuve yo. Mira, Madrid en septiembre. Valencia... Valencia... De naranjas y limones, ya estoy hasta los riñones. Para el sordo pide vieja viola. Vieja viola. Vieja viola pide para el sordo. No es el sordo, pero... Vieja viola, carufera y vibradora, de mis años, de parranda jubonil, de las tantas sirenatas a la nora, que hoy es dueña de mi cuore y las trompas del bling. ¿Cómo estás, de abandonada y silenciosa? Vos que fuiste mi sueño de canto. ¿Quién te ha oído sonar, papa y melodiosa? No dice que sos la diosa. Usted sabe, nunca canto ese tango. Y mire... Por una razón, no me gusta. Pero se lo sabe igual. Me lo sé, porque lo he escuchado tantas veces que no hay más remedio que aprenderlo. Pero no me gusta mucho. Bueno, pero Julio Gómez lo pidió... Dice que se lo va a pedir en Madrid. Ah, creo que tenemos que revisar nuestra gira a Madrid. Bueno, son mensajes que llegan al Facebook. De la venganza será terrible sitio oficial, así se denomina. Andrea Hansa dice... Lindos, ahí estamos los solitarios empapándonos de historia noche a noche. Ah, por el programa de ayer debe ser, ¿eh? Gracias por llevarnos un pedacito de vida. Francesca Biscupovic dice... Dice, gracias por todo. A las viejas afortunadas que están listas para el bailonco, vayan corriendo a las sillas, dice. Mientras que... So Barbero dice... Mi pareja no los quiere escuchar. Un saludo enorme a Cris, que debe ser la pareja. Porque de todas formas voy a poner la radio a todo lo que da. Marta Forciati deja saludos, lo mismo que Lorena Corbalá, Noé Dexter, y así... En cambio, Hernando Menarca quiere proponer un tema de charla, que es... Mi novia ronca como chancho viejo. Bien. Sin serlo. Y dice, para combatir un flagelo que les quita el sueño a muchos hombres. Los ronquidos de mi novia. Veo que el roncador... Este es un tema para otro programa, ¿no? Pero no se sabe el roncador. No. No se escucha. No se escucha. El discute. Un tema de discusión con la novia es... Sí. Queriendo afirmar que no ronca. Roncador quiere decir, en la jerga de las carreras de caballos... El caballo que afloja al final. Caballo roncador, que no tiene mucha clase. Silvia Martínez dice, prometo solemnemente retomar el hermoso hábito de escucharlo. Bla, 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 empieza a dar explicación. Bosch Wid dice, quiero hacer una denuncia. Estoy cansado de que la gente que viaja en los colectivos se quede parada como perro que están acariciando en las inmediaciones de la puerta delantera, teniendo todo el lugar del mundo en la mitad y en el fondo del mencionado de transporte. ¡Córranse! Sí. Y también estoy harto, incluso está harto con H, de las viejas que se colan en la fila del supermercado sin pedir permiso. Solo alegan su condición de viejas. Al grito de, deme lugar que soy jubilada. Y bueno, tiene razón. Sí, ahí está la cola para ellas. ¿Y usted si tiene una sola cosa? Andre García dice, negro hermoso. ¿Qué? Sos parte de mi felicidad. ¿Me cantarías como dos extraños? Hoy le piden todo, ¿eh? Piden todo. Usted sabe, ¿no? Que no me gusta tampoco el tango como dos extraños. ¿Pero qué le gusta? ¿Le gusta alguno así? Me gustan todos los otros. Todos los que no sean como dos extraños y el otro que le dije. Pero ese tango le gusta mucho a los que no les gusta el tango. No les gusta el tango. Ay, pero que modos extraños. Y bueno. Bueno, discúlpeme. Ah, y tiene otro, ¿algún otro mensaje? No, acá el director de la radio me ha enseñado que hay que hacer una pausa. Por favor. Vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual vamos a entregar entradas gratuitas... Sí. ...para la reserva ecológica, para el pajonal. Bueno, ¿no es gratuita la reserva ecológica? Sí. Y es sin entrada. Sí, por eso... Bueno... No, digo... O sea... ¿Qué tiene que ver? Porque si agarrotita, ¿qué quiere? ¿Que no le entregue nada? No, no, pero está bien, no le entregue. Bueno, es una tensión que tenemos. No, bueno, sí, está bien, una tensión. Pero la gente va igual. La puerta está abierta, no tiene que presentar nada. Y entra. Bueno, así andamos. No de ideas. Pausa. Pausa.